El ruso dijo, pueblos libres, recordad esta máxima, podemos ganar la libertad, pero después de perderla se hace imposible recuperar. Y se los digo porque por primera vez Colombia está enfrentando un gobierno social comunista y eso nos impone un reto como oposición que nunca habíamos tenido. Aquí había cambios de gobierno, pero se mantenía el compromiso con la democracia, con la libertad, con la institucionalidad. Hoy estamos enfrentando un gobierno totalmente distinto y eso nos obliga a pensar también la oposición desde otro esquema. Y lo que Ayuso planteó en ese momento en Madrid es lo mismo que nos tenemos que preguntar hoy. ¿Comunismo o libertad? Y eso es lo que tenemos que defender. Cuando hablamos de libertad, la libertad no es posible sin seguridad. Sin seguridad no hay capacidad para discernir, para transitar, para trabajar. No hay propiedad privada y eso se está demostrando hoy en más de 10 departamentos donde hay invasiones que están acabando con el concepto y con el derecho de seguridad privada. Y eso se está comprobando hoy cuando se está debilitando a la fuerza pública, que es la que garantiza la seguridad de los colombianos y la integridad del territorio. Hoy se nos está acabando con la libertad de empresa, con una reforma tributaria que espanta la inversión, que golpea el bolsillo de las clases populares y la clase media, que impide la generación de empleo. Hoy nos están quitando la libertad religiosa, la libertad de culto, cuando permiten que vayan a incendiar los templos de Colombia. Lo que tenemos que pensar hoy cada uno de los colombianos es cómo vamos a defender esta libertad. Y yo quiero que les quede claro algo. En el Congreso somos poquitos, muy poquitos, pero en las calles son millones de colombianos dispuestos a luchar, dispuestos a pelear para no perder lo que nos ha costado tanto construir. Hay que explicarle a las nuevas generaciones que hoy tenemos un sistema de salud que nos permitió pasar de menos de 30% a casi cobertura universal, que hoy el rico y el pobre los atienden en el mismo hospital, que Colombia es el país donde menos se gasta de bolsillo propio para salud. Hay problemas, sí, hay corrupción, sí, y hay que resolverlo, pero no es destruyendo lo que tanto le ha costado a este pueblo. Exijamos que se corrija y se construyan a partir de lo construido, pero que no vengan a pasar por encima de la sangre, del esfuerzo y del trabajo de los soldados y policías y de millones de colombianos.